¡Gritamos! ¡Gritamos! Estamos como locos Andamos de barra alta Nos celebramos De fiesta en la casa ¡Reímos! ¡Sí! ¡Lloramos! ¡No! ¡Y entonces! ¡Gritamos! ¡Sí! ¡Lloramos! ¡No! ¡Y entonces! ¡Gritamos! ¡Gritamos! ¡Ey! Lo estico tranquilo, prekener el jubilé Eso mola, gente más feliz, lo digo y lo creo El combustible lo hace detenible, es el gozo del cielo y su nombre es Jesús Ahí como corriente el fuego está presente, lo in the party dance y un fire Esto es locura, esta loca no pongas resistencia y el espíritu de Dios te toca Te toca Vamos a gritar Esto va a explotar Estamos como locos, andamos de jarrada, juntos celebramos hoy, que empieza en la casa Reímos, lloramos, que entonces, ¿qué gritamos? 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 Reímos, lloramos, que entonces, ¿qué gritamos?